Bueno, vamos a ver un camisibay formado por tres romances, se titula El baño de la cava, y son, pues, romances, en este caso, toledano. De una torre de palacio, se salió por un postigo, la cava con sus doncellas, con gran fiesta y regocijo. Metiéronse en un jardín cerca de un espeso hombrío, de jacumines y arrayanes, de pámpanos y racinos. Junto a una fuente que vierte por seis caños de oro fino, cristal y perlas sonoras, entre espadañas y libios, reposaron las doncellas, buscando solaz y alivio, al fuego de mocedad y a los actores de estío. Daban al agua sus brazos, y tentada de su frío, fue la cava la primera que desnudó sus vestidos. En la sombreada alberca su cuerpo brilla tan lindo, que al de todas las demás, como sol, ha oscurecido. Pensó la cava estar sola, pero la aventura quiso, que entre unas espesas yedras, la miraba el rey Rodrigo. Puso la ocasión el fuego en el corazón altivo, y amor, batiendo sus alas, abrasole de improviso. De la pérdida de España, fue aquí funesto principio, una mujer sin ventura y un hombre de amor rendido. Florinda perdió su flor, el rey padeció el castigo, ella dice que hubo fuerza, el que gusto consentido. Si dicen quién de los dos, la mayor culpa ha tenido, digan los hombres, la cava, y las mujeres, Rodrigo. Bañado en sudor y llanto, el esparcido cabello, el blanco rostro encendido de dolor, vergüenza y miedo, deteniendo con sus brazos los de un loco rey mancebo, una débil mujer sola, ausente del padre y de unos, así le dice a Rodrigo, ya con voces, ya con ruegos, como si ruegos y voces valiesen en tal extremo. No queráis, rey poderoso, sol del español imperio, que oscurezcan vuestros rayos, la nube de mi deseo. La cava soy por tu fuerza, y aunque al muro de mi pecho le falta la barbacana, de todos es padre el cielo. Sirviéndoos la tiene el mío, desde el primer gozo negro, le disteis honras y cargos, no le afrentéis cuando viejo. Con la sangre de mi honra, no se tiña el honor vuestro, mirad que eclipse de sangre, en reyes es mal agüero. Mientras él vierte su sangre defendiendo vuestros reinos, en otro combate infame, la suya estáis ofendiendo. Temed, temed ofendéis, que podrá vengarse un tiempo, pues los nobles y soldados, vos sabéis si son soberbios. Rodrigo, que sólo escucha las voces de sus deseos, forzóla y aborrecióla del amor propios efectos. La cava escribió a su padre cartas de vergüenza y duelo, y sellándolas con lágrimas, a Ceuta enviólas presto. Aquí está la carta con la que contestó el padre. En Ceuta está don Julián, en Ceuta la bien nombrada, para las partes de Allende quiere enviar su embajada. Moro viejo la escribía y el conde se la anotaba. Después que la hubo escrito, al Moro luego matara. Embajada es de dolor, dolor para toda España. Las cartas van al rey Moro, en las cuales le juraba, que si de él recibe ayuda, le dará por suya España. Madre España hay de ti, en el mundo tan nombrada, de las tierras la mejor, la más apuesta y ufana, donde nace el fino oro, donde hay veneros de plata, abundosa de venados y de caballos lozana, briosa de lino y seda, de óleo rico alumbrada, deleitosa de frutales, en azafrán alegrada, guarnecida de castillos y en proezas extremada, por un perverso traidor, toda serás abrasada.